Bienvenidos al canal del profe Carlos Goh. En este vídeo vamos a resolver un problema sobre ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita. Veamos el problema. La edad de A es el triple que la edad de B y hace cinco años la edad de A era el cuádruplo de la de B, hallar las edades actuales. Pues bien, la primera parte del ejercicio o del problema dice la edad de A es el triple que la de B. Entonces vamos a asumir que la edad actual es igual a X y como la edad de A es el triple que la de B, entonces decimos que la edad actual de A es igual a 3X. La segunda parte del problema dice que hace cinco años, es decir, en el pasado, cinco años atrás, la edad de A era el cuádruplo de la de B. Quiere decir que si actualmente la edad de B es igual a X cinco años atrás, X tendría cinco años menos. Es decir, X menos cinco sería la edad de B hace cinco años y 3X menos cinco sería la edad de A hace cinco años. Dice que en este tiempo, es decir, hace cinco años cuando esta era la edad de A y esta era la edad de B, dice que la edad de A era el cuádruplo de la edad de B. Entonces, si yo multiplico a la edad de B, la multiplico por cuatro, las dos edades me quedarían iguales. Entonces, que es lo que es lo que yo necesito para poder armar una ecuación. Entonces, digo que 4 por X menos 5, que vendría siendo esta la edad de B multiplicada por cuatro, será igual a la edad de A hace cinco años. 3X menos 5. Ya tengo planteada la ecuación de primer grado con una sola incógnita. Ahora vamos a resolverla. Lo primero que voy a hacer es resolver esta multiplicación. 4 por X menos 5. Entonces, digo 4 por X es igual a 4X y 4 por menos 5 es igual a menos 20, igual a 3X menos 5. Ahora, para seguir resolviendo la ecuación voy a pasar los términos que tienen la incógnita al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho. Me queda de la siguiente forma. Me queda de la siguiente forma. 4X y 3X que tienen signo positivo pasa al lado izquierdo con signo negativo igual a menos 5 que tengo acá al lado derecho y menos 20 que lo voy a pasar al lado derecho tiene signo negativo. Entonces, lo paso con signo positivo. Ahora hago reducción de términos. 4X menos 3X es igual a X igual a menos 5 más 20 es igual a 15. Quiere decir que X es igual a 15 y como acá dijimos que la edad actual de B es igual a X, entonces ya sabemos que la edad actual de B es 15 años. Edad actual de B es igual a 15 años y dice que la edad actual de A es igual a 3X. Como ya sé que X equivale a 15, entonces yo digo que la edad actual de A es igual a 3 por 15. Lo que quiere decir que la edad actual de A es igual a 45. Esa es la pregunta o ese es el planteamiento que nos hace el problema. Nos pide hallar las edad actual de A nos pide hallar las edades actuales tanto de A como B. Entonces edad actual de B es igual a 15 años y edad actual de A es igual a 45 años. Nos dice que la edad de A es el triple que la de B. Aquí vemos que la edad de A es 45 y coincide con que es el triple de la edad de B. Nos dice la segunda parte que hace 5 años la edad de A era el cuádruplo de la de B. Vamos a quitarle 5 años. Si yo le quito 5 años a B me quedan 10 años y si le quito 5 años a A me quedan 40 años. Es decir, queda que A sería igual a 40 años y que B sería igual a 10 años. Esto sería hace 5 años y también cumple la segunda parte del problema donde A sería el cuádruplo de B. Así es como se resuelve un problema sobre ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita.